DJ Walter El DJ que representa a todos los camioneros del territorio nacional Hola Mati querido Bueno acá estoy haciendo este video para Para decirte que no me bajen los brazos A meterle fuerza Te mando un fuerte abrazo Y bueno te espero como te prometí para ir a pescar Sé que a vos te gusta, te gustan los camiones Así que acá está Y te mandamos muchos saludos Muchas fuerzas Pronta recuperación Y bueno Nos vemos pronto papá Chau pichón Mati querido Quería desearte que tengas una recuperación Buena recuperación Y a no bajar los brazos papá Vamos Mati como andas Soy Gustavo de Santa Fe Te mandas un mensajito para darte fuerza En esta guerra que ya tenés ganada A seguir adelante y con fuerza Saludos Hola Mati Soy Jorge de Santa Rosa de Calcines Provincia de Santa Fe Quería decirte que todo va a salir bien Y bueno te mando mucha fuerza Y un abrazo grande querido Hola Mati Hola Mati Pablo es mi nombre ¿Cómo estás viejo? Soy camionero Yo sé que te gustan los camiones Así que este videito es para vos Ese es el camión que ando Bueno Quería mandarte un fuerte abrazo Ojalá que te componga Lo más pronto posible Y a no aflojar papito Así que bueno Un abrazo grande Y dale para adelante nomás Con mucha fe Que todo va a estar bien Un abrazo grande para vos Y toda tu familia Que te compongas rápido Hola Mati ¿Cómo estás amigo? Espero que bien Yo soy Nico De transporte Agomar De Tucumán Bueno Espero Que te llegue mi saludo Te mando un fuerte abrazo Y que Dios te bendiga amigo Un abrazo grande ¿Cómo andas? Acá estamos Mirad Ahí tenías que sinvergüenza No te bajas No te frío Hola Mati ¿Cómo acá? Chófer de corrientes Entre Ríos ¿Cómo te llamas? Gustavo Gustavo Franco Y Darien Rodríguez De acá de Rafaela Te mandamos un fuerte abrazo Y mucha fuerza Hola Mati Te hablo yo Diego Del transporte Ruta 1 amigo Espero que te recuperes pronto Y fuerza amigo Fuerza Hola Soy Gustavo De Tucumán Ando en un igrejo Incultor Un saludo grande para vos Espero que pronto estés bien Y todo pasa papá Todo pasa Aquí tenés fe Y todo va a salir adelante Un abrazo grande Un saludo grande para Mati En este momento Le decimos toda la fuerza En el mundo Acá del transporte Luz y transporte Los Eferinos ¡Vamos Mati! ¡Vamos Mati! ¡Vamos Mati! ¡Vamos Mati! ¡Vamos Mati! ¡No te muevas! ¡Vamos Mati! ¡Vamos Mati! ¡Vamos Mati! ¡Fuerza Mati! ¡Fuerza Mati! ¡Fuerza Mati! ¡Fuerza Mati! Y buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Soy Miguel de San Juan Este es mi camión Que ando De transporte al encuentro Y te quiero mandar Un fuerte abrazo Un gran saludo Y mucha fuerza campeón Todo va a salir muy bien Y ánimos Que pronto va a estar Con la familia de vuelta ¡Vamos campeón! ¡Arriba! ¡Hola Mati! Buenas noches ¿Cómo estás? Yo soy Daniel Soy de Luján Buenos Aires Y ando con un camión Que transporta leche Y para Cerenice Así que bueno amigo Te mando un abrazo grande Que te recuperes pronto Te pongas bien Y bueno Y acá ahora vas a ver El camión en que yo ando Te mando un abrazo ¡Fuerza amigo! Y Mati Buenas noches Mati Bueno Por medio de este videito Te queremos dar fuerza A todos Mati Bueno Mi nombre es Carlos De Buenos Aires Soy de Ofer de Expreso Grío Esta es la unidad Que manejo Y bueno Soy integrante De un grupo de Whatsapp Muy bien Muy lindo Se llama Los Traileros Top Y bueno Todos juntos Te vamos a hacer un videito Para darte toda la fuerza Y mostrarte todos los camiones Sabemos que te fascina Así que nada más que decir Tú eres un valiente Tú eres un valiente Batía Y dale por adelante Todo te quedes Hola Mati amigo Crack Te mando un fuerte abrazo Te dijeron que andas con unos problemitas Pero que ya los tenés medio solucionados Cuidate Te muestro la nave en la que andamos Viejito es Pero no sabes lo que anda eso Recuperate pronto papá Así vamos a dar una vuelta Hola Mati Hola Mati ¿Cómo te va? Bueno Te quería mandar un saludo Mucha fuerza Y todos te estamos acompañando en esta Así que un abrazo grande Y fuerza amigo Hola Matias ¿Cómo estás? Somos de acá del transporte de Gastandelo De Santa Fe Te queremos mandar un saludo muy grande Y que te recupere pronto Te mandamos de acá un abrazo grande Estamos viajando Matias Espero que estés bien Bueno Te muestro un poquito acá Mi camión Estamos cargando para ir a Buenos Aires Estamos cargando harina de vísceras Bueno ahí estamos Te mando un fuerte abrazo Y pronta recuperación Un beso Que Dios te bendiga Hola Mati querido Buenas noches ¿Cómo andás? ¿Cómo andas tu compás? Vamos a no aflojarle Que esta vez salimos todos juntos Acá te mandamos un apoyo grande Todos los camioneros Estabas mirando los videos De todos los que te saludamos Acá de Santa Fe Saliendo de viaje Así que bueno papá Te mando un fuerte abrazo Y pronto espero una fotito tuya Estoy sorriendo para alegrarlo a la noche Un besito Mati Yo soy Ricardo De Concordia Mirá acá Desde mi habitáculo Desde mi casa Te mando un saludo Muchas, muchas Pero mucha fuerza Y vas a seguir adelante Vas a salir adelante Mucha fuerza Vamos que la venís peleando Y venís re bien Vamos que vas a salir adelante Desde ya Desde mi corazón Te mando un abrazo Y muchas, muchas fuerzas para vos Y un gran saludo para toda tu familia Hola Mati ¿Cómo andás Mati? Me llamo Luciano Bacega Soy de Santa Fe Me dijeron que estás pasando un problema Jodido Pero vas a ver que vas a tener solución Todo tiene solución Yo ando en este camión Espero que te guste Y espero que todo salga bien Vamos Mati No me aflojes que todo va a salir bien Abrazo papá Hola Mati Soy Gustavo De Tucumán Transporte Frío del Norte Te quería decir Que Que te recuperes pronto No bajes los brazos Acá vamos a estar haciendo fuerza Para que salga todo bien Mati Para vos y para tu familia Te mando un abrazo grande Te mando un beso grande Mati Para ti para vos Hola Mati Mi nombre es Cristian Ruiz De Tucumán Trabajo en Frío del Norte Te quiero siempre pronto Vamos Mati A la fuerza Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Hola Matu Tu papá está papá A mi me dice mi cabio Te mando un fuerte abrazo Y cuídate mucho Que te vayas Que te vayas Te pongo Que tu papá Ya no abrojales Vamos a esfuerzo papá Ya no abrojales Vamos a empezar Hola Mati, buenas tardes, che yo soy Daniel El Pollo de San Juan, soy miembro de los Trailer Top. Te mando un abrazo enorme, que tengas mucha fuerza, tener una familia que te desea lo mejor y que está a tu lado. Dale para adelante, que todo va a salir bien. Te mando un abrazo y bueno, espero poder conocerte algún día o al menos escribirte por personalmente. Te mando un abrazo, mucha fuerza, dale para adelante, que en esta vida todo se puede. Un abrazo, que lo quiera. Mati, espero que te guste el videito. Este es el que me empleando yo. Espero que te guste, espero que te encuentres bien. Ya me está agarrando la noche. ¿Qué más decirte? Bueno, que Dios te bendiga, dijo. ¿Esto? Matias, te mando un fuerte abrazo. Vamos a pedir a Dios, entre todos vamos a pedir para que te recuperes pronto. Así que vas a estar con tu familia y poder disfrutar. Creo que te mereces. Te mando un fuerte abrazo. Y acá, desde que más, Daniel El Pollo. Hola Mati, ¿cómo te va? Todo bien, Mati. Yo soy Almenga, alias El Paisa, de Transporte Infocor. Quería saludarte y darte mucha fuerza, amigo. Que te recuperes pronto. Te mando un fuerte abrazo. Ahora te mando una foto del camión. Te quiero mucho, Mati. ¡Fuerza, Mati! Hola, Matias, ¿cómo te va? Soy Nacho Salazar, de Luján, Buenos Aires. Te quiero decir las mejores de la suerte. Fuerza en esta lucha que está dando día a día, que ya queda poco. Te mando un gran abrazo. Hola, Mati, ¿cómo estás? Soy Juan, soy de Tucumán. Quería decir que nunca bajes los brazos. Que pronto vas a salir de esto. Que tenga mucha fe y mucha fuerza, amigo. Te mando un saludo. Y espero que pronto te recuperes, a ver. Te mando un beso, un gato. Un saludo, papi. De Tucumán, un abrazo, papi. Muy grande. Para vos y toda tu familia, pa. Sé fuerte, sé fuerte. De todo se sale, de todo se sale. Abrazo grande, pa. Hola, Matias. Buenas noches, buenas noches, querido. Soy Lagarsa.com.ar. ¿Cómo estás, papá? Te mando un saludo enorme, Lagarsa. Para vos, Mati. Ahí te mandé el videito del camión antes, que ahora te mando este video con todo el cariño del mundo y toda la fuerza del mundo, Mati. Hola, Mati. ¿Cómo te va? Mi nombre es Marcelo. Trabajo en el transporte Andriani. Te mando un abrazo. Fuerza, amiguito. Te mando un abrazo grande, loco. Ya te voy a mandar una foto del camión. Chao, Mati. Un abrazo. Hola, Mati. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te mando mucha fuerza. Te mando un cariño muy grande. Mi nombre es Ricky. Que Dios te ilumine, papá. Que salga adelante. Fuerza. Te mando un besote. Hola, Mati. ¿Cómo andás? Bueno, tocayo. Le deseo una pronta recuperación. Vamos para arriba. No hay que bajar los brazos. Soy de San Juan. Este es mi camión de unidad de trabajo. Ya estamos saliendo de Buenos Aires para el lado de la casa ya, para San Juan. Así que bueno, te lo muestro ahí. Este es mi camión. Espero algún día poder conocerte. Y pronta recuperación, mi hermano, eh. Así que vamos. Para arriba este ánimo. A full, eh. A full. Te mando un fuerte abrazo. Hola, Mati. Soy Fuerza. De la empresa con un ex. Ando en el cariño. En las viales. A todo el país. Bueno, les quiero desearle mucha fuerza. Y vamos a salir de acá. A con el día. A todos los ganas. Y bueno, desde acá de Tucumán. Te mando muchos saludos. Muchos abrazos. Y ya nos tengo. Con todas las personas que están viviendo. Y una mejor de nosotros que estamos viviendo. Y también tenemos. En mi corazón. Te mando un chico. Como a ti. Hola, Mati. ¿Cómo te va? Mi nombre es Gonzalo. Soy de Olavarría. Este es el camión que ando yo. Te mando un abrazo grande. Mucha fuerza. Espero que todo te salga bien. Y acá vamos a hacer fuerza. Mucha fuerza para que cada día estés mejor. Un abrazo grande para vos y tu familia. Un saludo acá desde La Bulaya en este momento. Un abrazo grande, loquito. Cuídate mucho. Un abrazo grande, loquito. 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 Gracias.